Preocupación sobre el futuro del proceso de paz en Oriente Próximo tras la victoria electoral de Benjamin Netanyahu. La Autoridad Nacional Palestina ya ha avanzado que no habrá diálogo con el nuevo gobierno israelí si este no acepta la solución de los dos estados y que Jerusalén Este sea la capital del futuro Estado palestino. La posición de los dirigentes palestinos es muy clara y es la que llevaremos a todas las instituciones internacionales, en especial a la Corte Penal Internacional, para exponer las prácticas rafistas implementadas por Netanyahu e intensificar la resistencia popular palestina contra la ocupación. Este es nuestro principal enfoque junto a la idea de fortalecer la unidad nacional palestina. Durante la campaña Netanyahu ha dejado claro su rechazo frontal a la solución de los dos estados, una posición que según el ex embajador de Turquía en Israel perjudicará al país. Perjudicará la posición internacional de Israel porque hay un apoyo generalizado también de Estados Unidos a la solución de los dos estados, así que esto afectará negativamente a la posición de Israel en el mundo y será más difícil una recuperación de las relaciones entre Turquía e Israel. Un conflicto el palestino-israelí cuyo impacto se deja sentir más allá de las fronteras de Oriente Próximo y una creciente desigualdad económica y social en Israel, dos grandes desafíos para el que será el cuarto mandato como jefe de gobierno de Benjamin Netanyahu.